Hola y muy bienvenida a este nuevo vídeo. El negro es un color, o tal vez deberíamos decir el no color, que puede usarse de muchísimas maneras en diseño de interiores y con él lograr efectos extremadamente diferentes y a la vez muy interesantes. Muchas veces es temido porque tiene esta fama de que nos quita luminosidad y algo cierto hay detrás de eso, pero esto no quita que el negro puede ser un color súper súper útil a la hora de lograr efectos diferentes, de ponerle identidad, de ponerle personalidad y lograr ese efecto sorprendente en tu casa. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo podés usar el negro en tus interiores, de qué manera podés aplicarlo, con qué paletas de colores los vas a poder combinar y en los estilos en donde es protagonista. Y quédate hasta el final que te voy a dar tres claves para que no te equivoques a la hora de utilizarlo. Si no me conoces aún, soy Andrea Longo, arquitecta y diseñadora de interiores, creadora de la Escuela de Interiorismo y desde acá quiero ayudarte a transformar tu casa en esa casa wow que soñás. Empecemos. Se asocia al negro con un color que tiende a quitarnos luminosidad en los ambientes y al blanco con un color que tiende a aportar luminosidad en los ambientes y esto por supuesto es cierto. Lo que no quita que el negro nos va a ayudar a generar impacto o nos puede ayudar a generar impacto en nuestros interiores y tiene tres características que son fundamentales. Es un color súper clásico, es un color con mucha elegancia y es un color que nunca va a pasar inadvertido. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas cosas que va a aportar o que puede aportar el negro en tus espacios. Una de las cosas que puede aportar el negro en tus interiores es ciertos acentos, como un delineado en determinados elementos que vos quieras resaltar. Es como si te delinearas el ojo, ¿viste? Cuando pones el delineador negro es como que eso genera como un acento diferente. Bueno, de esa es una de las maneras en las que podés usar el negro, ¿sí? En determinados elementos sueltos para generar determinados focos que vos querés acentuar, como esas pinceladas. Otra de las cosas que te va a aportar el negro es una sensación de dramatismo, casi como un efecto escenográfico. Esto sobre todo cuando lo usamos en mucha proporción en nuestros interiores y lo combinamos de determinada manera, nos puede ayudar a lograr este efecto. Otra de las cosas que te puede aportar es elegancia, como la sensación también incluso de lujo, ¿sí? Una cosa es la elegancia y otra cosa es el lujo, pero son dos características para las cuales vas a poder usar el negro a tu favor. También vas a poder lograr cierto aire de misterio y de sofisticación a través del negro y también es un gran, gran color para generar contraste. No solo con otros colores, sino también con los metales o con algún otro tipo de texturas como vamos a ver más adelante. Por otro lado, vamos a ver cómo y dónde podés aplicarlo. Bueno, lo podés aplicar desde casi en un ambiente entero, como color protagonista, hasta pequeñas pinceladas, como te decía hace un ratito. En el caso de que vayas a usarlo en un ambiente entero, lo podés aplicar en superficies, lo podés aplicar en pisos, lo podés aplicar en paredes e incluso lo vas a poder aplicar en cielorrasos, generando en todos los casos efectos muy interesantes a nivel espacial. Cuando lo aplicas en superficies, lo que vas a cambiar es la percepción del espacio. Otra manera es utilizarlo en pequeños detalles, ¿sí? No lo usás ya como color protagónico, sino que lo usás como color para generar algunos destellos en negro. Otra de las estrategias es usarlo en algunos puntos específicos para destacar ciertos elementos ya un poco más grandes, ya no a nivel de detalles, sino ciertos elementos protagónicos, como puede ser un sillón, como puede ser algún mueble, como puede ser algún respaldo de cama, un acolchado, digamos, elementos un poco más grandes que se conviertan como en el foco de atracción, un cuadro, una lámpara. También lo vas a poder usar mezclado de manera equilibrada con un segundo color que podría ser blanco, por ejemplo, y alguna textura como podría ser la madera. Y entonces entre esos tres elementos, el negro, el blanco y la madera, poder generar como un entretejido bien balanceado. Otro gran recurso para usar el negro es en los estampados, para generar tramas, para generar dibujos, en almohadones, en textiles, en alfombras, en donde quieras. Y otra de las estrategias es que vas a poder generar contraste entre el negro y materiales o texturas cálidas, por ahí más naturales, como pueden ser la madera o las fibras naturales. Canastos, alfombras de yute y ese tipo de elementos que contrastan muy, muy bien. Lo duro del negro con lo blando y lo natural de este tipo de materiales. El negro, además, es un color que va a funcionar muy, muy bien con casi todos los colores del círculo cromático. Ya vimos acá en el video varios ejemplos combinados con blanco y eso no es ninguna novedad. El negro y el blanco funcionan siempre, siempre muy, muy bien. Pero también lo podemos hacer jugar con otros colores. Por ejemplo, en la paleta de blanco y negro podemos incorporar grises y con eso hacer como una transición entre los dos colores para que el contraste no sea tan drástico. Funciona muy, muy bien también asociado con el amarillo o con el rojo. Son dos colores con los que contrasta muy bien y genera como mucha energía. Por otro lado, con el rosa se va a generar un contraste muy interesante entre la dureza del negro y esta cosa un poco más inocente, más aniñada, que tiene el rosa, más suave. Eso va a generar un contraste muy, muy lindo. Con beige, asociado con el beige, vas a lograr ambientes súper elegantes. Es una paleta muy típica de los estilos clásicos. Con azul, con azul lo que vas a hacer es de alguna manera realzar este efecto como de sofisticación y de misterio y de elegancia. Por supuesto que los dos colores asociados van a ir más para el lado de los colores oscuros, pero la verdad es que también cuando querés lograr ambientes elegantes y sofisticados es una muy linda asociación. Y por supuesto también, y aunque no son colores, los vas a poder combinar muy bien tanto con dorado como con plateado. La verdad es que ahí vas a estar generando, vas a estar yendo temas de la elegancia hacia el lado del lujo. Vas a estar yendo un poquito más como a lo glamoroso, dependiendo también de la cantidad en la que dosifiques estos metales. Bueno, y la verdad es que lo podés combinar con cualquier otro color que yo no haya nombrado en este video, pero estas son las combinaciones con las que me parece que funciona mejor el negro. Antes de pasar a ver en qué estilos el negro suele usarse como un color muy protagónico, quiero recordarte que si todavía no lo hiciste, podés descargarte mi ebook gratuito, los 6 recursos esenciales del diseño interior. Por acá te voy a dejar el enlace y también lo vas a tener en la descripción de este video, así que descargalo ahora mismo. Vamos a ver ahora entonces si 6 estilos en los que el negro es uno de los colores protagónicos, o puede ser uno de los colores protagónicos, no quiere decir que necesariamente los tengas que usar, pero en donde sí va a funcionar muy bien. Uno es en el estilo nórdico, que si bien no va a funcionar como un color protagonista justamente, sí se utiliza bastante para estas pinceladas de negro en algunos elementos pequeños en general, puntuales. El nórdico es un estilo que tiende a la luminosidad. Después en el modern farmhouse, el modern farmhouse tal vez asociado con el hierro negro, aparece en muchos detalles y por ahí después se replica en algunos elementos que pueden ser algún mueble, alguna puerta, alguna mesa en una cocina. Entonces el negro también es un color que va a funcionar muy bien acompañado de las maderas y de las texturas más rústicas propias del estilo modern farmhouse. En tercer lugar tenemos el estilo industrial. El negro es un infaltable en el estilo industrial con esa característica más bien urbana y masculina, también muy de la mano de las estructuras de hierro negro que quedan a la vista y después funciona muy bien en multiplicidad de objetos dentro del estilo industrial. Por otro lado, en el estilo clásico también lo vamos a encontrar asociado con los blancos, asociado con los beige y puede ser en menor proporción para algunos detalles o también utilizarlo en algunas superficies como pisos o como paredes. En cuarto lugar tenemos al estilo contemporáneo. El negro es un color que se adapta muy bien en el estilo contemporáneo, ayuda a generar un poco este espíritu elegante que tiene el estilo. Funciona muy bien también para acompañar determinados efectos de luces. No es un color que vaya a funcionar como protagonista, pero sí puede ayudar a realzar algunas intenciones dentro del estilo contemporáneo. Y en el lugar número 6 tenemos el estilo minimalista en donde también junto con el gris y con el blanco son los tres colores protagonistas. Como verás, las opciones son infinitas, así que a no tenerle miedo al negro y a ponerlo en práctica. Lo que sí, como te prometí al principio, te voy a dejar tres recomendaciones para que tengas en cuenta a la hora de utilizarlo y no equivocarte. La primera es que tengas mucha intencionalidad de para qué lo vas a usar, cuál es el sentido que vos le querés dar al negro dentro de tus interiores, porque es un color que no va a pasar inadvertido. La segunda es que pienses muy bien el rol que va a tener. Además de la intencionalidad, qué rol va a estar jugando el negro dentro de tus espacios. Si va a ser un color de acento, si querés generar profundidad, si querés generar un contraste. Entendé muy bien cuál va a ser ese rol. Y en tercer lugar, tené muy muy presente la iluminación, tanto la natural como la artificial, para que no se te vuelva en contra la utilización del negro y puedas calibrar bien el tipo de iluminación que vos querés lograr en ese espacio. Bueno, dejame en comentarios entonces qué te parece la utilización del negro en los interiores, si lo aplicás en tu casa, si te animás. Y si te gustó el video, dejame tú me gusta y no te olvides de suscribirte al canal, así te enterás cada semana cuando subo un nuevo video. Y nosotras nos vemos la próxima. ¡Gracias!